...maravilloso y aparte la Garganta del Diablo. ¿Qué es la Garganta del Diablo dentro de las cataratas? La Garganta del Diablo es el atractivo principal de las cataratas del Parque Nacional Iguazú. Es por lo que nos visitan casi un millón quinientos mil visitantes al año. Y es una maravilla... Es una maravilla natural de la humanidad. Dicen que este famoso salto de agua tomó forma hace unos doscientos mil años. Cuando una falla geológica en el cauce del río... ...produjo una abrupta cascada... ...que es la que estoy viendo ahora. Y que parece tragarlo aún. Tiene tres paseos principales. Garganta del Diablo es uno que son mil quinientos metros hasta el balcón. Después tiene el paseo superior y el paseo inferior. Y un sendero a través de la selva que es el sendero Macuco. ¿Enfrente está Brasil? Enfrente tenemos al Parque Brasilero. Ellos tienen casi un total de seiscientos saltos... ...y compartimos el Parque Nacional entre Brasil y Argentina. ¿Y nosotros cuántos saltos tenemos? Y nosotros tenemos más de trescientos saltos en total. Y dos kilómetros ochocientos de caídas de donde se van formando estos saltos. Es el río Iguazú el que se despeña después de haber recorrido más de mil kilómetros en territorio brasileño... ...desde más de ochenta metros de altura. Y produce ese velo de bruma que genera la falsa idea de que allí abajo el agua está hirviendo. Esto es lo que yo llamaría el escenario mayor del gran teatro Iguazú... ...donde también los animales animan la función. Esta cosa que parece vapor... ...es un spray. Vendría a ser como un nebulizador gigante, le digo yo. ¿Ah, sí? Casi cumple la misma función. Las gotas de agua al chocar con las piedras y el viento levantan este spray continuamente. Que en realidad es lo que ayuda a formar un microclima especial en la selva. Lo que veo es que hay unos pajaritos que revolotean todo el tiempo. Los vencejos son únicos y están únicamente ubicados en este sector de saltos de cataratas. ¿Sí? Están... Son una especie que ha evolucionado. Tiene como las patas atrofiadas. No pueden posarse sobre árboles ni ramas. Únicamente en piedras. ¿Ah, y viven acá en las cataratas? Viven en las cataratas cerca de los saltos. ¿Y cómo? ¿Dónde anidan? Anidan muy pegados a los saltos. Algunos, abajo algunos saltos pequeños. Hacen un nido de barro con saliva. Y es el lugar donde anidan. ¿Y se tienen que meter por el agua? Claro. En el vuelo, ellos lo que hacen es se alargan en picada. Bien rápido para romper justamente. La fuerza del agua, la fuerza del viento e ingresar a los líos. ¡Qué maravilla! Naturalmente que los primeros en observar este espectáculo único en el mundo... ...fueron los indios guaraníes que llamaron aguas grandes a este sitio. Razón no le faltó. Y el adelantado del río de la Plata, Álvar Núñez, cabeza de vaca... ...fue el primer blanco que las vio en 1541.